Seguimos en Armando Radio, han pasado 7 minutos de las 11 de la mañana, 24 grados la temperatura, 23 kilómetros por hora sopra el viento, todo parece estar viento, parece estar encaminado para que el calorcito llegue y se instale, y a medida que sale el sol, sabemos que también se van arrimando las cosas que todos los años gratifican muchísimo, y entre ellos son las fiestas, ya tuvimos la fiesta de la corvina, ya tuvimos corvina rubia, corvina negra, se viene la quema del muñeco, y otra de las fiestas que nos faltaba de alguna forma empezar a cerrar para difundir, si bien están todo el año presentes trabajando para esta fiesta, es la fiesta del sol. Así que en línea tengo al vicepresidente de la comisión de festejos, básicamente presidente porque el presidente no está en ejercicio por cuestiones de trabajo, de actividad pública, si bien el título es vicepresidente, quien está ahí casi coordinando con el resto de la comisión de festejos es Eduardo Escarfo. Lo vamos a saludar, sabemos que está trabajando en su ferretería como siempre. Hola, buen día Eduardo. ¿Qué tal Rolo? Buen día, ¿cómo andás? Bien, bien, acá andamos molestando vecinos. Está bien. Eduardo, bueno, tuve la posibilidad de poder verte en la fiesta de la corvina rubia, tuve la posibilidad de verte en la fiesta de la corvina negra, sé que andan dando vueltas y dándole apoyo a todas las fiestas, y quería destacar eso, que la fiesta del sol apoya al resto de las fiestas. Sí, apoyar, exacto, apoyar a la fiesta porque realmente es un sacrificio muy importante, entonces es bueno también ver el sacrificio que los otros lo hacen, y es muy lindo, muy lindo, por suerte, tanto la corvina de Marriajó, que estuvo muy linda fiesta, la corvina de San Clemente también estuvo muy linda fiesta, y bueno, por suerte un lindo show que estuvo el domingo. Y en familia, ¿no?, disfrutándolo, que es como se planifican estas cosas, o sea... Sí, 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 mucho en familia, San Clemente tuvo justo el feriado largo, así que también se entró con mucha gente de Buenos Aires, así que eso también es lo lindo, ¿no? Eduardo, particularmente en tu fiesta, en la fiesta de San Bernardo, en la simbólica fiesta de San Bernardo, ¿cómo vienen las cosas, che?, ¿cómo vamos cerrando? Bueno, mira, lo que sí, ya cerramos los artistas, había gente que más o menos se había enojado un poco porque todavía no habíamos dicho, no habíamos difundido qué artistas íbamos a traer, lo que pasa es que hasta no tener cerrados y confirmados todos los artistas por contrato, nosotros no podemos arreglar, porque si no, lamentablemente es algo que no va. Pero bueno, más o menos ya tenemos algo lo que es el cronograma, así que si querés, ya te voy diciendo más o menos los artistas que nosotros tenemos. ¿Cómo no?, primicia absoluta para el 1440, a ver. Tenemos el viernes 16, bueno, como siempre, en Las Reinas tenemos una banda que es sudestada, una banda de rock, local, sí, sí, la he escuchado, sí, sí, local, muy buena, después vamos a tener el ballet español, también, bueno, las postulantes, y vamos a hacer el cierre con los náufragos. ¿Los auténticos náufragos? Los auténticos náufragos. Sí, bueno, mirá vos, qué lindo, ¿eh? Estuvieron el año pasado, pero hicieron un show espectacular, a la gente le gustó muchísimo, y bueno, la gente ha también pedido que por favor, viste esos shows que a la gente grande le gusta, y recordar esos tiempos, y aparte, Luis el Pelado hace un show espectacular y hace participar a toda la gente. Sí, 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 muy, muy buena banda, ¿eh? Así que bueno, y eso va a ser para el viernes, y para el sábado 17, como siempre, el desfile, la apertura va a ser a partir de las 18 horas, el desfile institucional, que se hace ahí en Chiosa, allá en Avenida San Bernardo, que se va a estar ahí, 21 horas más o menos hacemos la apertura del escenario mayor, seguimos con las postulantes, y después vamos a tener una banda que vos me parece que la tenés un poquito conocida, Santa Milonguita, ¿puede ser que la conozcas? La Santa Milonguita, por favor, Damián Aguilar, Xavi Aguilar, y toda la banda de ahí de San Bernardo, que la verdad que la rompe, es una banda que la rompe, ¿eh? Recomiendo a todos... Sí, es uno más propostero, como dicen ellos, es muy lindo, muy lindo como suena, todo. Sí, 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 recomiendo a todos aquellos que estén por ahí dando vueltas, que empiecen a escuchar estos productos locales, tanto Sudestada como Santa Milonguita, que tienen mucho para decir los pibes, y los van a quedar sorprendidos con la calidad musical que tienen. Sí, 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 es espectacular. Así que dijeron que iban a hacer un show lindo, bueno, vamos a ver, vamos a ver esto. Es como Damián que siempre hace un show muy lindo. Sí, sí. Bueno, después de Santa Milonguita, bueno, tenemos como siempre las reinas invitadas, y después lo que vamos a tener es... Ella es tan cargosa. ¿No conoces esa banda también? Sí, 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 de La Plata, una banda de La Plata que hace mucha temporada acá en la costa. Exactamente, hicieron un... Tenían un video oficial ahí en Las Toninas, en el laberinto. En el laberinto, sí, sí, sí. También. Así que, bueno, y después tenemos el sorteo de la rifa, que nosotros tenemos, y bueno, como cierre de sábado, con una relación que la gente también espera muchísimo eso. Ajá, sí, sí. Y ya nos pasamos al domingo 18. Ajá. El domingo 18 tenemos lo que son, bueno, al mediodía las bendiciones de las aguas, después tenemos 21 horas, ya arrancamos en el escenario mayor, y después tenemos a Gerardo Covas, esto puede variar según el horario y todo eso, capaz que podemos llegar a modificar, pero los artistas van a estar. Sí. Gerardo Covas es el vocalista de Balea Lynch también, está solito. Ajá. Pero que hace un show de aquellos que es impresionante que hace solo. Así que, después vamos a hacer la presentación de La Nueva Reina. Sí. Tenemos un grupo que se llama Amapola, también. Amapola es una onda, vamos a poner Agaporni, toda esa... Ah, esa movida de música tropical nueva. Exactamente, exactamente, ¿viste? Y después, bueno, lo que vamos a cerrar va a ser con la Zimbabue. Ah, la Zimbabue, un clásico de San Bernardo también, ¿eh? Clásico, clásico también. Yo lo he visto ahí en la luna, en el año noventa y pico. Sí, sí, sí. Una banda con... Claro, digo, noventa y pico, estamos hablando de una banda de más de veinte años de trayectoria. Exactamente, así es. Así que, bueno, vamos, eso es lo que más o menos tenemos para... Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Como siempre, los números están apuntados a la familia y a que disfrute de todos, ¿no? La variedad de artistas... Un poco de variedad, de variedad para todos. Teníamos un grupo de folclores muy lindo, pero bueno, a último momento se nos cayó, entonces no lo pudimos poner y traer, así que lamentablemente no pudimos traer algo de folclore, pero queríamos traer un poquito de folclore también, que era lo único que nos faltaba. Sí. Así que, pero bueno, ya el año que viene ya vamos a empezar con más tiempo, sí. Si nos da el tema del monto, del dinero, más que nada, como siempre, pero... Sí, 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 recaudar, recaudar. Porque vos para reservar a un artista necesitas seis, siete meses para ya reservarlo, lo que pasa es que en ese momento nosotros no tenemos nada, porque después de la fiesta quedamos en cero totalmente de nuevo y hay que volver a arrancar con los eventos y todo, entonces más o menos se empieza a juntar lo que es para, cerca, muy cerca de la fiesta. Por eso mismo a veces se nos complica. Sí. Eduardo, si un comerciante local quiere poner un puestito, quiere poner un... ¿a dónde se dirige? Mirá, hay un muchacho, yo en este momento no tengo el número, lo que pasa es que ya hay... Se pueden volver a comunicar, hay que ver qué es lo que quieran poner. Hay muchos que ya están casi reservados, por lo menos tres, cuatro meses antes de la fiesta ya están llamando y reservándolo. Nosotros siempre tenemos la prioridad de lo que estuvieron el año pasado. Claro. Se lo llama, a ver si van a volver a estar este año, y si no están se vuelve a vender ese puesto. Ajá. Así que por suerte ya tenemos casi más de 25 puestos armados. Ah. Más o menos, así que va a estar muy lindo también lo que es la parte gastronómica. Artesana también va a haber, así que, pero bueno, por suerte todo muy lindo. Ya está casi cerrado, claro. Ya está, más o menos ya en la recta final. Sí, sí, buenísimo. Digo porque es un atractivo más esto, ¿no? Porque al ser tan abierta la plaza y tener tanta circulación, los puestos son un atractivo más para la fiesta, ¿no? Sí, sí. Es que aparte la gente, vamos a ser sinceros, uno va directamente a comer ahí y a ver un show, a escuchar el show mientras come. Así que bueno. Pero bueno, vamos a ver, la parrilla por suerte ya está también alquilada, van a tener carpas, mesas, mozos, así que vamos a tener un poquito más organizado este año. Sí, sí. Sí, generalmente cuando nos cruzamos, nos cruzamos de la misma situación, ¿no? En familia, con los niños, comiendo algo y disfrutando de las fiestas y de esto que hace tan bien a la sociedad que es reunirse en algunos lugares donde todo está bien, ¿no? Es el inicio, viste, de la temporada, así que bueno, ya, así que bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Una última, te hago, te hago una última y te dejo libre porque sé que estabas laburando. ¿Hay concurso de pesca? El concurso de pesca ya lo hicimos nosotros. Sí, 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 ya sabía, si había otro más. No, 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 no. Ya lo sacamos directamente los días de la fiesta porque nos saturaba mucho y lo que nosotros quisimos organizar un poquito mejor, con más tiempo y darle un poco más de interés a eso porque la gente también, igual que el maratón también, entonces, dice... Sí, no, el maratón, recuerdo, sí. Este año, claro, de, por ejemplo, nosotros el día de la fiesta capaz que teníamos entre 40 y 50 maratonistas y este año ya lo duplicamos, 120 personas, 130, entonces, eso se notó que realmente la gente, con un poquito más de tiempo y más dedicación, le gusta más. Eduardo, estamos hablando con Eduardo Scalfo, para quien nos está sintonizando ahora, quien es vicepresidente de la Comisión de Festejos de la Fiesta del Sol y la Familia, ¿qué se realiza, qué días en San Bernardo, Eduardo? Eh, siempre es el tercer fin de semana de diciembre, este año cae 16, 17 y 18 de diciembre. Ah, mirá vos, nunca cae tan antes, ¿no? Siempre para el 20 y pico la calculaba yo. Claro, además, siempre es el tercer fin de semana, este año cayó el 16, 17 y 18 de diciembre. ¿Siguen en venta los bonos? ¿La gente se puede...? Sí, en venta en bonos, la gente directamente, si quiere, el mismo bien, nosotros vamos a estar vendiendo ahí en la puerta, o directamente entra a la página de la fiesta, nosotros se lo alcanzamos, o una hora antes o dos horas antes también del museo, también se están vendiendo. Bárbaro. El tribano público, arriba del escenario se hace todo ahí. Buenísimo, le voy a recordar a un amigo que tengo, va, un pariente que tenemos en común, tal Fernando, que recuerdo, hoy tengo datado, que dijo que iba a comprar tres números. Sí, cuatro o cinco más o menos. Ahora, le vamos a decir cuatro o cinco números a Fernando, le vamos a recordar, a ver, cuando pasemos por ahí por el barrio y decirle, che, Fernando, mirá que yo me acuerdo que le dijiste a Eduardo que le ibas a comprar cinco o seis números. Claro, ahí vamos a seguir, Hernando. Bueno. Me parece muy bien. Bueno, entonces recordamos que estamos en el día viernes cierran los náufragos, el día sábado cierra, ella es tan cargosa, y el día domingo cierra la Zimbabue. Ese es el cronograma del escenario mayor de la fiesta nacional del sol y la familia. Eduardo, te agradezco muchísimo, como siempre te lo digo, agradezco ese trabajo invisible, incansable que hacen para la gente, para que la gente pueda pasar un buen rato. Claro, como siempre decimos, esto es para la gente, no tanto para nosotros. Te voy a ser sincero, yo el show, esos tres días, no lo vemos. No lo vemos, no es que nos sentamos adelante y vemos el show, todo lo que puede haber. No, estamos totalmente a la corrida y recién el día 19 o 20 estamos descansando y ahí bajamos un par de cambios. Pero directamente nosotros no disfrutamos tanto el show. Por eso digo que a veces es un trabajo invisible, porque la gente si bien va a pasar un buen rato con las actividades que ustedes van organizando durante el año, inclusive las esperan, ¿no? Porque esperan las actividades que organizan, porque se genera algo muy lindo, ¿no? El ambiente es muy lindo, no es lo que pasó en Gués. O sea, yo creo que en Gués no esperaban lo que le iba a pasar con esa fiesta, y sin embargo explotaron. Por eso siempre agradecer a los comerciantes, agradecer a la gente que ayuda, los mismos comerciantes cuando hacemos los eventos, que nos dan unos regalitos. Eso también es lo que realmente nos ayuda muchísimo. Agradecer también a la municipalidad, a Juan Pablo y todos los que siempre están ayudando a la fiesta, no tanto a nuestros, sino también a todas las fiestas. Eso también hay que recargar un poco. No dejarlos afuera, porque ellos también nos ayudan con el sonido, el escenario, como hacen con todas las fiestas. Si no, realmente se encarecería mucho alquilar el sonido, alquilar el escenario, y realmente no podés hacer una fiesta como se nos era. Sí, sí. Sí, sí, igual destacamos que cumple la función que tiene que cumplir como Estado, y su rol, ¿no? Activo. Pero yo también quiero destacar esto que hacen ustedes, que es dejar la familia, o inclusive sumarla a toda esta locura y este frenesí, que es armar una fiesta para el otro, y que muchas veces se invisibiliza ese trabajo, no se tiene en cuenta el tiempo que lleva y el esfuerzo que uno le pone, simplemente para que otro disfrute. Entonces trabajar por el otro es algo muy digno y algo que hay que reconocer, porque no lo hace todo el mundo. No, bueno, muchísimas gracias, Rolo. Bueno, Eduardo, te voy a dejar un abrazo, ahora sí te dejo seguir trabajando, un saludo a esas hermosas niñas que las cruzan todas las fiestas, para tu señora también y para tu viejo y tu hermana. Te mando un abrazo grande, che. Dale, Rolo, muchísimas gracias por siempre estar y ayudar también a las fiestas. Un abrazo. Un abrazo, chau, chau. Chau, chau. Un abrazo. Un abrazo, chau. Un abrazo. Pocos que se alejan hasta volver Oh boy, oh boy, oh boy Oh boy, oh boy, oh boy Oh boy, oh boy, oh boy Nube que no late sin el viento Lo ilumina la estrella fugaz No hay temor en el viento Los días consecutivos de la fiesta Que va a ser el tercer fin de semana de diciembre El viernes va a estar cerrando entonces los náufragos Los auténticos náufragos El día sábado va a estar cerrando Ella es tan cargosa Y el domingo va a estar Un clásico de San Bernardo La Zimbabue